...complejo desde lo climático porque fueron, la verdad, dos jornadas con eventos consecutivos, ¿no? El primer evento del día de ayer en dos etapas, primero con viento fuerte, ráfagas que alcanzaron los 79 kilómetros en la madrugada, y posteriormente a eso, lluvia fuerte en corto periodo de tiempo, que habitualmente son los eventos más dañinos para los drenajes. Y bueno, ahí tuvimos 58 milímetros en la jornada de ayer, pero 50 prácticamente en la mañana nada más. Y seguido a esto, tuvimos una alerta naranja para la mañana de hoy, madrugada y mañana, y ahí alcanzamos 55 milímetros también en pocas horas, estamos superando ya largamente los 100 milímetros, que es el promedio habitual de un mes, ¿no? De lluvia en 36 horas se han dado en nuestra ciudad, así que ha generado inconvenientes que se han atendido en la jornada de ayer y se siguen atendiendo en el día de hoy. ¿Cuál es la evaluación o las consecuencias para el égido urbano de la ciudad? Bueno, dividido en distintas etapas, primero la que está relacionada al viento, a la consecuencia en cuanto al arbolado público, tenemos más de 100 reclamos entre árboles y ramas que se han atendido en la jornada de ayer y se sigue trabajando hoy. Tuvimos efectos de voladuras, también varias, entre carteles, algunos vallados de obras, chapas, afectación a cables y columnas, más de 50 denuncias de los vecinos. Y bueno, algunos anegamientos que son de carácter transitorio, que se han dado sobre todo en la zona centro, así que hemos tenido también reclamo de ese tipo, son todas tareas que se han realizado en la jornada de hoy, se sigue trabajando hoy. Y bueno, pedimos también un poco de paciencia, porque la cuestión climática también ha dificultado las tareas y se dio prioridad todo aquello que genere riesgo. Algunas tareas también van a continuar el día de mañana. ¿Consecuencias graves para la ciudad, para las personas? No, daños materiales más que nada. Tuvimos algunas sobreviviendas que han caído, pero se ha trabajado, fue nuestra prioridad en la jornada de ayer, pese a la condición climática, incluso bajo la lluvia. También felicitar a las cuadrillas que lo hicieron, pero se trabajó en la jornada de ayer para resolver esas situaciones y hoy quedó mucha tarea operativa de liberación de calzadas, de árboles caídos, que la verdad que se ha trabajado duro y se va a seguir trabajando, no solo Defensa Civil, sino parques y paseos, áreas de servicios urbanas, higiene urbana, hidráulica, todas las áreas de la verdad operativa del municipio sean dispuestos para afrontar esto.